Para celebrar los 52 años de la Fundación de Cancún, uno de los destinos turísticos más importantes a nivel internacional, el Ayuntamiento de Benito Juárez continúa conmemorando su historia con diversas actividades en el corazón de la ciudad, siendo los mismos benitojuarenses los protagonistas. En el tercer día de actividades, autoridades del gobierno municipal, junto con representantes de las asociaciones de forjadores, historiadores y pioneros, llevaron a cabo un recorrido en el pabellón histórico de la Plaza Reforma, cuya finalidad es difundir en las generaciones más jóvenes cómo se vivió el desarrollo de Cancún, una ciudad que inició como un campamento chiclero y que gracias a la visión de las primeras mujeres y hombres que llegaron, se convirtió en el polo turístico que es el día de hoy. Las celebraciones comenzaron desde el domingo 17 y durante la semana se llevarán diferentes actividades para conmemorar este 52 aniversario. Para cerrar con broche de oro las festividades de la ciudad de Cancún, el domingo se contemplan las actividades árbol conmemorativo en la avenida Nader, en la Supermanzana 3 a las 10 horas, Spotajamar desde las 16 horas, el concierto Cancún Tropical a las 16 horas en Playa del Niño, el recorrido por la historia de Cancún a las 16.30 horas en la Glorieta del Ceviche y tardes de baile en Plaza Reforma a las 18 horas. Para Notivision, Manuel Sevilla.